Atlántico Unile Estamos muy complacidos con los resultados obtenidos por nuestra delegación del Atlántico. Recordemos que pasamos de un lugar número 15 en los pasados Juegos Nacionales 2015 al lugar número 6 en este año, y de obtener 4 medallas de oro a obtener 16 medallas de oro en este año, pasando de un total de 44 a 52. Esto forma parte de un programa de preparación, lo estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Estos muchachos que se han destacado, que han obtenido medallas, entran ahora a formar parte, los que no están, porque un 88% forman parte del programa Deportista Apoyado, y los que han obtenido nuevas medallas van a ingresar nuevamente también a este programa que tiene establecido la Gobernación del Atlántico a través de Indeporte. Me fue muy bien, gané 3 medallas de oro. La experiencia fue muy buena porque me deja como es una competencia. Nos dieron un informe, nos apoyaron durante el viaje, estuvieron muy pendientes de nosotros. Y la participación en los Juegos Superate fue algo muy chévere porque son mis primeros juegos y poder ganar la medalla de oro me hace muy feliz. Atlántico Unido.